¡Buenas muchachas! Hoy vamos a otro capítulo de Minecraft, pero de tranqui, buena rapelilla. ¿Qué pasa, señor del diamante? ¿Has visto el pico que llevo, chaval? Lord del diamante. Lord del pico, encantado de conocerte, ¿eh? Que te van apareciendo y las menas de diamante que no te lo crees. Bueno, sí, el capítulo anterior fue emitido en el canal de Rapela, ¿vale? El siguiente, el siguiente, el siguiente, el canal de Rapela, y sucedieron cosas mágicas, chicos. En ese capítulo sucedieron cosas mágicas. No digo el qué, pero ya ves el pico que llevo puesto, así que no digo nada y lo digo todo. Y en el capítulo de hoy, Rapela, ¿qué me vas a hacer? O sea, ¿qué me vas a...? ¿A dónde vamos a ir? Yo a ti, nada. Ya, 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 no, no, tranquilo. Pero recuerdo que un suscriptor nos dio el soplo de dónde estaba el pueblecito más cercano, porque si queríamos ir a verlo. Rollo la mafia. ¿Y por qué no ir a verlo, no? Ya que necesitamos aldeanos. Eso sí, habría que llevarse un pelín de obsidiana, estoy pensando ahora, para crear un portal en el Nether y ver exactamente dónde aparece. Y dejaría todo lo de valor, porque es muy probable que muramos, ¿no? Sí, ¿tú crees? ¿Vamos a morir? Sí, es muy, muy fácil, porque si vamos al Nether y tal, si hacemos la vuelta por el Nether va a estar compleja el asunto. Bueno, la barca me la llevo, ¿no? Porque puede ser que en un momento dado nos haga falta barca, ¿verdad? Pues es verdad, tienes toda la razón. No había caído en eso. Voy a hacer un pico de piedra, aunque sea, tío. Hácelo de hierro, Saiko. Estamos quemando hierro a punta pala, ¿eh? Sí, ahora hierro, ahora ya hay. Sí, sí, sí. Deja el pico de diamante, si te parece. Vale, espérate. El pico de diamante, vale. Es que el pico de diamante vale mucho. El de Silk Touch y el que tienes tú son muy buenos picos, muy, muy buenos picos. No son los mejores, claro, pero vamos, si lo hubiésemos tenido antes. Buah, tío, yo es que, claro, no lo sé ponerlo en escala, porque no sé cómo de buenos son, pero ya entiendo que… Claro, sí, yo me he llevado una alegría, ¿eh? Cuando lo hemos visto salir, y eso que costó un rato, pero bueno, al final valió muchísimo la pena. Todo esto en el capítulo anterior en el canal de Rapela, vosotros veréis lo que hacéis. Esto es una cosa impresionante. Esto es una cosa impresionante. Está esto, el capítulo donde no lo decimos y donde lo decimos un montón de veces. Es pura magia, es pura magia, chicos. Bueno, ¿qué hacemos? Yo llevo la brújula, ¿la brújula sí la llevo, o tampoco? Sí, es correcto. Vale, llevo el cubo de agua, que siempre me acompaña a todas las aventuras. Ah, cierto. La armadura, más o menos, comida. ¿Te parece…? Sé que es un poco contra lo que hemos dicho, pero deberíamos quizá bajar a por obsidiana con el pico bueno, picar un pelín de obsidiana y poder fabricar un portal del Nether cerquita del pueblo donde vayamos, para luego traer a los aldeanos. Tenemos dos de obsidiana solo. Sí, me hacen falta al menos ocho, si no recuerdo mal. Vale, pues venga, me llevo el pico. ¿Dónde tenemos la lavada? Debajo tu casa, ¿no? Fue en la mina, ¿no? Pero debajo tu casa tenemos más. Cierto. Y está ahí al lado. Venga, pues sí. Vamos para allá. Claro que sí. Voy a llenar mi cubo de agua, que soy muy de morir. Todas las patatazas y todas las zanahorias que han salido ya, tío. Ya, ¿eh? Tenemos para montar como una especie de mercadillo. Un bazar, el bazar de la patata. El bazar de la patatín. A ver. Un bazar tubercular. Hostia, pero si tenemos aquí un montón de cosas de esas, tío. Fua, cuándo que no hay, ¿sabes? Ah, cierto. No me acordaba de esto, ¿eh? Lo que es muy posible es que debajo haya, ya sabes, ¿no? Más lava. Vale, pues tiro agua aquí, ¿vale? Vale. Para que puedas picar, ¿no? Uy, lo que pasa es que el agua te lleva hacia la lava. No, 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 no. Ah, vale, no, eso no mola. Ah, bueno, espérate, 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 tengo una idea. ¿Y si ponemos una fila de cubos aquí en el borde? Ahí, ahí, ahí te he visto. Ahí, ahí, ahí. Tú tienes, ¿no? Ahí te he visto, sí. Venga, pues echo toda la crema para allá. Ahí estamos. Ahí te he visto, sí. Perfecto, ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues a picar. Lo bueno es que con este pico se pica más rápido. Tampoco mucho, porque sabes que cuesta la vida picar la obsidiana, pero bueno. Ya, ya. Son 12 segundos por bloque, si no recuerdo mal. Vamos a picar, por ejemplo, aquí. 12 segundos por bloque, no creo, eh, será menos, eh. Bueno, con esto será menos, pero antes creo que eran 12 o algo así. Hostia, hostia, no puedo pasar, tío. Sí, es lo malo, con el agua cuesta mucho, pero es que como justo debajo hay otra capa de lava, si no lo hacemos así, vamos a meternos en un lío. No hay otra capa de lava, está saliendo tierra, tío. Ah, sí, cierto. Está saliendo tierra. Claro, por eso cuando pico, hago un agujero doble enseguida. ¡Buah! Es verdad, yo también. Pues podemos recoger el agua, si quieres. Sí, la recojo y nos arreglamos. Yo creo que sí, de todas formas, ¿tú cuántos bloques de obsidiana llevas ya? Yo llevo 3 o 4, por lo menos. Yo llevo 2, es que ha empezado más tarde que tú. Uy, mira, aquí debajo sí que va a haber lava. Ah, no, no, claro, qué tontería, cómo va a haber lava, si hay obsidiana. ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! No te muevas. Vale, 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 visto. Espera, lo voy a tapiar, lo voy a tapar. Tapiar. Tapar, ahí estamos. ¿Y tú cuántos llevas de obsidiana, Saiko? A ver, ahora mismo llevo 5. Vale. De todas formas, va a ser ir a la aldea, nos asomamos por el nether. Y vemos a qué distancia. Uy, uy, otra de lava. ¡Qué susto me das, tío! Estoy viendo que te vas a morir, tío. No me digas, hombre. Pues yo creo que ya hemos suficientes, Saiko. Yo tengo 8 y con la que tengas tú hay más que de sobra. Tapa, 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 tapa. Tapa, tapa. ¿Quieres que te dejes aquí el cubo de agua puesto por si acaso? No, llévatelo. Porque luego en el nether, acuérdate que no sirve, cuando entremos en el nether, el cubo de agua desaparece. O sea, en el momento en que lo utilizas, se evapora al instante. Ah, entonces, ¿para qué me lo llevo? No, por el camino. Por si por el camino tenemos alguna eventualidad indeseable. Mira, voy a aprovechar y voy a ir poniendo alguna antorcha por aquí, si te parece. Y así dejamos esta zona bien iluminada, que estoy de ver creeper por aquí hasta ya sabes dónde. Sí, sí, sí. Hasta el de tranqui, ¿no? Sí, hasta el nabo, pero de tranqui, básicamente. FTIA y Wander, FTIA y Wander. Ahí, ahí. Voy a poner uno por aquí, ese también para que no. Yo creo que alguna a lo mejor me la he cargado yo, luchando a vida o muerte. Nada, es muy probable, pero… En el capítulo anterior. En el capítulo anterior, en el canal de… De Raquel, en el capítulo anterior. Previously in Ravela's channel. A mí inglés no me hagas hablar, que se nota que vivo en una villa. En una villa como en Minecraft, tío. Vale, pues listo, ya estamos. Pues listo. Voy a dejar el pico de la hostia este. Sí, y llévate una cama. Toma, toma, obsidiana, llévala tú, responsabilidades a mí no, porque yo soy más manco que manco. Vale, tenemos obsidiana para bastante. El pico lo dejo aquí. ¿La cama que hago? ¿Me llevo la mía? No, no. Tienes una hecha, si no recuerdo mal, que dejaste aquí, Saiko, sí. ¿Está hecha? Sí, la tienes hecha. Ah, vale, voy. ¿Cuánta comida llevas a todo esto? 19 panes y 2 filetes. Mira, vente, hay patatas cocinándose, hay de todo en realidad, coge lo que te apetezca por ahí. Vale. Bueno, ¿tú llevas más comida que eso? Sí, llevo 52 patatas. Yo que llevo 48 panes es suficiente, ¿no? ¿A los aldeanos cómo se les atrae? A los aldeanos hay que irlos empujando. ¿Qué dices? Sí, entonces va a ser, eso es lo que quizá es un poco más lío. Pero el objetivo está encontrar la aldea, hacemos el transporte rápido por el nether y luego ya en siguientes capítulos hacemos una infraestructura o bien con hielo, con el sick touch, o bien con vías y los traemos con vías, por ejemplo. Los forzamos a meterlo en una vagoneta. Madre mía, chaval. La verdad es que eso lo he hecho más de una vez, pero es algo un poco, son puñeteros, ¿eh? No les gusta que los… Un capítulo entero empujando al aldeanos. O dos. Madre mía. No les gusta que los empujen, se comprende, pero… ¿Y otra vaca? Asegúrate también de llevar suficientes herramientas en buen estado, Saiko. Vale, pues entonces tengo que cambiarme el hacha porque está un poquito pocho. Ah, cierto, yo no tengo hacha. Hay hierro en el horno, por ejemplo. Hay hierro, vale. Sí. ¿Y armadura qué tal la llevas? Bueno, la mía aguanta. A ver, el casco lo único que está un poco peor de la mitad, pero lo demás el resto está bien. Ah, bueno, lo mío está todo peor, o sea que… Pues nada, al liro. Tranquilidad. Al liro del montepidio. Me hago un hacha y esto. La pala, el hacha, la espada… Eso es. Vale, pues ya está. Yo creo que con esto es suficiente, ¿no? Y no. Vale. Lleva antorchas. El cubo de agua, la antorcha. ¿La antorcha cuánta llevas? 52, suficiente. Vale. La cama es que es muy importante. Que cuando lleguemos al pueblo no estemos por ahí merodeando de noche, porque si cuando lleguemos a estar de noche empiezan a spawnear zombies, atacarán a los aldeanos y los convertirán en zombies o los matarán. Entonces eso sí que sería un desabaste, los perderíamos. ¿Y si nos llevamos unas vallas y ponemos vallas alrededor del pueblo? Es que lo malo es que tenemos que iluminar el pueblo como una barbaridad y lo mejor es dormir. En cuanto empiece a caer la noche, dormir enseguida y evitar que hagan spawn. Vale. Ok, me tomo nota. Vale, pues díos tú para dónde tenemos que ir. ¿Quieres dormir primero? ¿O te apetece una carrera como la del otro día? Quieres dormir de noche y está como… ¿Sabes para dónde es? Sí, está en 1200 bloques. Eso es nada. Eso es un paseo. Eso en mi pueblo se va a un paseo. ¿Seguro? Eso son tres cigarros. Venga, yo te sigo. ¿Para dónde es? A ver, pues sígueme, Borty. ¡Sígueme, Borty! 1350, 799. Espero haber apuntado bien las coordenadas, si no va a ser la risa. ¿Te imaginas que no están apuntadas bien? ¿Me estás llevando a una granja ahí de cerdos? No, no. Sí, es por aquí, es por aquí. Estaba dando vueltas, ¿eh? Estaba dando vueltas. Ya, perdona, perdona. ¿A que es por mi casa? Eh, sí, pero no exactamente. Vamos a venir por aquí, si quieres. Llevo el pico. Uy, te estoy liando. ¿Dónde estás? Es que me he liado, tío. Me he liado, me he liado. Ya está, por aquí, por aquí. ¿En serio estás dando toda vueltas? Es que no me lo creo. Te lo juro. Mira, mira, otra vez. ¡Ven conmigo, Borty! Rick, ¿pero a dónde me llevas? No voy casi ni borracho. Ya está yendo. Ya empieza la fiesta, empieza la fiesta. ¡Uh, cabrón! ¡Uh! Ha pegado. Vale, ya está, ya está. Sin miedo. Creeper, creeper. Cuidado con el portal del nether, que lo apagan. ¿Dónde está creeper? No lo veo, no lo veo. Vale, ya lo veo. Si apagan el portal del nether, pues tenemos que encenderlo o nos quedamos sin él. Vale, vale, vale. Quiero decir, lo peor que te puede pasar es que te quedes en el nether, se te apaga el portal y no tengas mechero para encenderlo. Ahí ya te ríes menos. ¿Puede pasar? Sí. Sí, y te toca morir donde sea. A ver. 700, sí, es por aquí. Podríamos haber ido por el agua, tío, con las marcas. Es que creo que hay muy poquita agua. Sí, acababa por aquí. Es un riaco aquí que parece a la Amazonas. No, pero acaba muy pronto. Por aquí ya hemos pasado alguna vez. Pero nos hubiéramos horrado a esta escalada que parecemos cabras montesas, macho. Ya. A ver, no soy yo muy bueno tampoco de guía. Sabes lo que te digo. Vale. Pero lo dice cuando ya estamos mitad de camino. No soy muy bueno. Pero tú sígueme. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Rapela! ¡Rapela! ¡Un creeper! ¡No, esto qué es! ¡Un zombie! ¿Qué es esto? Parece un aldeano. Defiéndete, defiéndete. A veces no me queda claro. ¿Sí? Yo prefiero andar sin parar. ¡Ey, ey! Sí, aquí es cabrón. ¡Ey, ey! Oye, yo tengo mis niveles que no los he gastado, eh. ¿Cuántos tienes? 33. ¡Oh, no me digas! Pues nada, arriesgamos, arriesgamos. Tira para adelante. Vale, tú no mueras, Saiko. Si está a punto de morir, grita más fuerte. Grita más fuerte aún. Hostia, ¿te imaginas que ahora viene un creeper por arriba? Más chulo que esto puede pasar, eh. Puede ser. ¡Uy, qué torpe soy para subir yo en estos saltos laterales! Esto es que hace falta entrenamiento, eh. Pare, tengo piezas de Lego, tío, saltando. ¡Uy! ¿Qué estás haciendo? Madre mía. Es que las Stream Heals odio este bioma para moverme porque es como súper incómodo, ¿sabes? Tienes que saltar un huevo todo el rato. Y se escucha lava. ¿La escuchas? No. Sí, pero no quiero saber nada de esa lava. No, ya, ya. A ver, en mi diesto se escucha, pero no tengo ni idea si esto es... ¡Eh, eh! ¡Te persigue una araña! ¡Corre, corre, corre! Sí, sí. ¡Corre, corre, corre! Más rápido que el rayo. ¡Corre, corre, corre! Estamos yendo bien. ¡Ay, no! Era para otro lado, tío. No seas cabrón. ¿En serio? No, no, no. Es por aquí. Ah, vale, tío. Qué cabrón. Tengo que jugar con mis sentimientos. O sea, me la estoy jugando de noche. ¿Dónde estás? ¡Rapela, rapela, dónde estás! Aquí, me he tirado un poco para abajo. Uh, vale, te he tirado por lo contrario, cabrón. Que tengo un zombre que me come la cabeza. ¿Ves la cascada que hay por aquí? Sí, sí, sí. Me tiro. Y eso te lo hacía ella, eh. ¿Me tiro? Sí. ¡Opa! Cuidado que tienes que caer en la cascada, eh. ¿Dónde está la cascada? ¿Dónde está la cascada? ¡Rapela! ¡Rapela! ¡Baja, baja! Vale, vale. ¡Súper bien! ¡Hostias, tío! Vale, vale, vale. Esto sí que ha sido bien. Esto sí que ha salido bien. Sí, sí, sí. Es la magia. La magia de magia. Mira, qué llanura. Es que da mucho por saco ese bioma en concreto. Las Stenheels las odio. Un creeper, eh. Cuidado. Nada. De buen rollo. Voy a ir comiendo panes. Señor creeper. Para que no se nos acabe la carrera. Tampoco hacen agro desde aquí, eh. Como ves, no hacen agro desde aquí. Está de tranquilo también, ¿no? Sí, está viendo el amanecer. Como sabe que él no se quema. Eso no entiendo por qué. ¿Por qué no se quema el creeper? No lo sé. Como que está hecho de fuego. Cuidado que hay lava, eh. ¡Hostia! Tienes que mala leche se lava ahí, eh. Sí. Siempre se ve, ¿no? Cuando ves un brillo y no has dejado tú una antorcha o nunca has pasado por esa zona, mal rollo. Mal asunto. Algo hay ahí. Sí, algo sucio. Se esconde. Estoy concentradísimo saltando bloques. ¡Uuuh! Vale, vale. Sí, cuidado porque aquí parece que hay una rabina en la parte baja. ¿Cómo lo sabes? No, porque lo he visto, básicamente. Vamos a ir por lo alto de los árboles, si te parece, ¿vale? Sí, mientras no me rompan los árboles que tengo en los pies. ¿Qué es eso? Veo como un bioma de naranja o suelo naranja que veo ahí. ¿Dónde estás? ¿Dónde lo ves, Saiko? Al fondo, al fondo. Mira al fondo ahí entre los árboles. Abajo, al lado del agua. ¿Ves como suelo naranja? Lava. Lava, lava. ¿Ves que hay fuego justo al ladito que está ardiendo? Ah, el lava, tío. Al lado del agua. Sí, el lava. Ahí se encuentra... Está ardiendo todo. Vale, vale. Sí. Ahora es por el agua. Voy a estar dando para ir a algunos zombies. Vale, queremos pasar leña rata por aquí, ¿no? ¿Por lo alto de los árboles? Mira, vamos a cruzar por aquí debajo. ¿Esto es una rabín tontín? Dios, esta... No, la rabín es lo que es más profundo. Normalmente llegan hasta las alturas casi, casi... Vamos. Hasta la bedrock no, pero falta poquito. Subsuelo, subsuelo a tope. Sí, muy, muy abajo. El cerdo este que dice que quiere ir contigo. No, no, no. No aceptamos compañeros de viaje. Compañeros. Me parece esto la comunidad del anillo. Ya. Venga, rapel a salto, ¿eh? No, no, no. Ah, te has tirado el agua. Venga, vale. No, sí, ¿no has dicho salta? Sí. ¿Has dicho salta? No. Pensaba que te iba a esperar a que lo hiciese yo para ver si... Si no muere, ya me tiro. Hay una montaña por aquí arriba, ¿no? Con cerdos, cabras. Sí, hay sitios muy chulos para hacer las casas. Lo que pasa es que, claro... Una pereza, ¿eh? Una pereza ya, esto. ¿Y dónde te paras? Una vez que ya le has empezado la casa, es como que ya... ¿Maslaba con agua? Bueno, 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 bueno. Está curioso esto. Venga, se está yendo la pelota ya, ¿eh? Venga, ya está. Está de lo suyo. Sí, sí, está de lo suyo, sí. Buah, otra vez. Streamhill. No es Streamhill, pero son colinas de estas altas. Ya quedará poco, ¿no? ¿O qué? Estamos a 800 bloques, nada más. Hemos andado 400, ¿eh? Hostia, para mí que había más 1.500 ya. Digo, nos hemos pasado. Sí. Por eso, en cuanto pillemos una llanura y dejemos de trepar así, que es súper incómodo, ya estaremos más cerquita. ¿Estás siguiendo las dos coordenadas a la vez? ¿O solamente una y luego rediríamos la otra? Estoy siguiendo una porque la otra... No sabía. Está bastante cerca. No, pero está... La otra tiene apenas 100 bloques. Nos debíamos un pelín hacia acá y ya vamos sumando. Uf. Vale. Me estoy riendo a cámara, ¿eh? Yo sé que tú no me ves, pero me estoy riendo a cámara. Ya, creo que te escucho la respiración así como estoy cortada. Ya te voy conociendo. Cada vez que me la juegas me río la cámara, tío. Sí, es por aquí. Ves conmigo, Morty. Me encantan estos árboles oscuros. Voy a hacer una captura de estas para guardar la coordenada. Porque quiero venir a por esta madera oscurita para la casa. ¿Madera oscura? Sí, ¿ves estos arbolitos que dan madera más oscura? Sí. Pues me quiero guardar estas coordenadas. Tengo unos sesos de la madera, macho. Parecen naturistas. Ya, no. No, pero en realidad es para cortar árboles y hacer casas ostentosas. O sea, matemos seres vivos, ¿no? Sí. Casas mierdas, pero como ostentosas. De esto es pretenciosa, ¿no? Que luego la ves y dices... A ti, destruir el ecosistema. Matando vacas no es suficiente. Matemos también árboles, ¿no? Plantemos especies invasoras. Yo te digo lo de los aldeanos. Cuando lo veas te va a perturbar. ¿En serio? O sea, yo no sé si estoy de acuerdo con esto. Pero también con las personas no tengo tanto problema porque al final ellos saben a lo que van. Sí. Son conscientes de lo que les está pasando. Pueden razonar, ¿no? Con su desgracia, ¿no? Un animal, el pueblo puede razonar con su desgracia y eso me hace sentir triste. Ya. De todas formas, cuando los veas, tienen los brazos pegados. Entonces no pueden hacer nada, en realidad. Pero ¿por qué están pegados? ¿Se los despegamos con el hacha o algo? No, no se puede. Tienen los brazos pegados y… Ahí arriba una montaña flotante, tío. Parece esto astronaut. Errores de estos de generación de mundo. O está hecho a posta y hay que subir ahí. Nos está hablando Dios. Nos está hablando Dios. El tío de Minecraft, tío. Está hablando ahí. Es el creador. El Minecraft. Minecraft. El tío del Minecraft. ¿Para dónde vamos? ¿Estás yendo bien ahora? Sígueme, sígueme, Rick. Sígueme, Morty, Morty, Morty. Sígueme, Morty. El otro día seguí viendo uno. De Rick y Morty que no los he visto todos todavía. Voy por el principio. Qué risa. Crearon los MIP. Son los bichitos azules que los invocas. Te hacen una orden sencilla. ¿Vale? Y luego se desaparecen. ¿Vale? En plan, ábreme este bote de mayonesa. Y muere. Sí, te lo abro y desaparece. ¿Sabes? Es así. Sí, sí, sí. Pues el padre de la familia le dice... Dice, tengo que pedir una orden sencilla. Una orden sencilla. ¿Qué puedo pedir? ¿Qué puedo pedir? Porque le dice Rick. Dice, cuidado con lo que pedís porque no son dioses. ¿Vale? O sea, ellos solamente pueden hacer cosas sencillas. ¿Vale? ¿Vale? Y se cae el padre pensando un rato. Dice, orden sencilla. Dice, ya lo tengo. Le da al botón, aparece el MIP y le dice... ¿Qué quieres que haga? Y dice, quiero que mejores mi swing en dos golpes. ¿Sabes? O sea, quiero hacer el green en dos golpes. Y dice el MIP, venga, vale. Y se lo lleva al campo de golf, tío. Y ahora el padre es un paquete y no sabe, tío. O sea, el padre no tiene forma de hacerlo. Y el pobre MIP, tío, todo agobiado, tío. Que no es capaz de mejorar el swing. Y la madre... Se queda para siempre. Sí, tío. Pero el MIP empieza a invocar a otros MIPs para que le ayuden. Dice, a ver, ayúdame. Y empieza a ver una legión de MIPs y ninguno sabe hacerle nada a ti. Son perturbadores esos dibujos. Sí, sí. Luego me dice a mí que... Llevarme unas cuantas semillas mientras me contabas esto. ¿Qué es ese sonido? ¿Es verdad que has oído tú también eso? Sí. El sonido... Suena aldeano. ¡Una bruja! De esos. Ah, vale, vale. Bruja, bruja. Vale, vale. ¡Uh, cuidado! Vamos, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Sí, sí, lo de los MIPs. Está guapo, ¿eh? Lo que pasa es que son muy perturbadores esos dibujos para que lo vean, chavales. Está claro que son para... Para gente adulta. Son para adultos. Hay gente que puede rastrar. Sí, sí, sí. ¡Oh, qué guapo esto! Es un safari. ¿Qué es esto? Sí, especie... Es como la taiga, ¿no? ¿Se llama taiga esto? Puede ser, no sé. Arbolitos grises. Mira, podemos pillar algunas semillas también, si quieres, para llevarte algo de... Luego podemos hacer una especie de vivero en casa. Oh, un vivero. Me han dado un MIP que te recoja las semillas. Sí, ya ves. O sea, quiero que me ayudes a que el canal tenga un millón de suscriptores. ¡Vale! Es decir, el MIP. O sea, una legión de MIPs ahí. Todos suscritos. Ay, madre mía. Estoy comentando. Un millón de suscriptores, ¿eh? Eso tiene que ser inabarcable, tío. Pero, tío, es que... A ver, algún suscriptor me ha dicho una vez, vas a llegar a un millón y tal. Y digo, pero es que no sé si quiero. Porque, ¿cómo podría hablar con la gente? Ya no podría. Tendría que quitar el Discord. No puedes estar en Discord. Bueno, puedes estar en Discord, pero todo el rato ha pagado. No acepta a nadie como amigo. No. Desactivar notificaciones en Steam, en el NOL, en todas partes. Claro, todo desactivado. Twitter, olvídate. Yo qué sé. ¿Qué más? Jugar con suscriptores sería una tarea titánica. Imposible. Sí, total. Le doy comentarios. Me haces los comentarios de los vídeos, tío. Que publicas un vídeo y tienes 500 comentarios en la primera hora. Y ahora qué leo. Claro. Es que ya a veces te agobias. A lo mejor tienes ciento y pico y ya es decir, ¡Eh! Ahí está la aldea. Eso te pasa a ti, cabrón. ¿Eso es? Sí. ¿Es de día? ¿Es de noche? No, no. Está arriba, tío. Pues está por allí. Sí. Lo hemos visto. Pues las coordenadas o algo, ¿no? ¿O qué? Son las que dijo el suscriptor, justamente. Por ahí 1300, 800 aproximadamente. O sea, que sí, que tenía… ¡Oh, qué guapo! Genial, genial. Dios, que bien sembran cosas. Claro, aquí es donde… Tiene que haber uno que es granjero. Vamos a buscarlo, que el granjero va a ser nuestro mejor amigo a partir de ahora y para siempre. Oiga, ¿qué tal? Dale al segundo botón. Uy, ¿esos son los que tienen los brazos pegados? Sí, Fisherman. Este es pescador. Mira, este nos hace cambios por la tela de araña nos da esmeraldas. ¿Ha visto? Y tenemos básicamente esmeraldas infinitas, porque este hombre con la tela de araña nos da una esmeralda. ¿Y cómo lo empuja para llegar a casa? ¿Así, todo el rato? Así, sí. Ese es colega, lleva cuidado, no lo hagan nada que se… Y este de aquí tiene que ser el granjero. No, Fletcher, este igual. ¿Pero qué pasa el nombre? Yo no lo veo. Sí, le das al segundo botón y te aparece el intercambio que tiene. ¿El segundo botón? ¡Ah, flechador! Fletcher, ah, flechador. Claro, ese hace, bueno, cositas, pero hace falta un granjero para que siembre y le dé comida a los otros. Este es el librero, el cartógrafo, que nos cambia papel, por ejemplo. Por eso lo de la granja de papel. Porque este ofrece encantamientos también chulos. Y aquí tenemos Fletcher. No me digas que no vea el granjero, como tal. A ver, granjero y algo. ¿Pero es ahora dentro de las casas, no? ¡Oiga, señor! Espera, espera. Me metí una casa, tío. Carnicero. Sí, por eso, por la noche ellos se esconden enseguida por si salen zombies, ¿eh? ¡Qué guapo! De hecho, si te parece, nos alejamos un pelín psycho. Dormimos, que se haga de día, que no pase nada por aquí. Estoy aquí arriba, ¿eh? ¿Dónde? No te veo. Arriba, arriba, mira para arriba. Al cielo. Ah, vale, en el torreón. La cabra tira al monte, ¿eh? Sí, 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 claramente. Claro, claramente. Voy para abajo, ¿eh? Voy para abajo. Vale. Clérigo, ¿dónde está? Mira, este. Sacerdote. ¿Qué es esto? Carne podría ser. Debe 36 y me da una esmeralda, ¿eso es verdad? Sí, cierto, tal cual. Y 10 lingotes de oro también me da una esmeralda, está colgado. Sí. Y, bueno, no sé si granjero no hay, quizá con algún fletcher creo que podemos hacer que cosechen en plan patatuelas en lugar de trigo. Pero hay más gente, vamos a ver más gente. Oiga, señor. ¿Lo has visto todos? ¿Flechador? ¿Usted qué es? ¿Flechador? ¿Pero nos ha salido un polo de flechadores o qué? Es lo malo, que haya un granjero es complicado. Carnicero, carnicero. Creo que con el flechero sí. Mira, esta gente, son a veces tan inútiles, tío. ¿No querías un carnicero? Aquí hay uno. No, granjero, granjero. Ah, granjero. Son tan inútiles a veces que construyen las casas y no tienen puerta para salir, tío. ¿En serio? Sí. La creación del mundo es un poquito, ¿no? Sí. Pero no puede salir porque tiene la puerta tapada, tío. Vale, pues pásate, se la abro, se la abro. ¿No ves que no merecen ningún respeto esta gente? No merecen respeto, ¿eh? Quiero decir, plantean la casa y se le olvida poner la salida. Ya está, ya puede salir. Eres libre. Pronto serán nuestros esclavos. Pronto serán nuestros esclavos, ven aquí. Mira, le ha crecido hasta una seta ahí al pobre. Sacerdote. ¿Vosotros sacerdote, tío? Qué pesado. Pues vamos a dormir, psycho, antes de que se haga de noche, tío. Que no haya zombi, ¿vale? Vale. Vamos a poner la cama… Aquí, donde sea, a mitad del campo, donde sea. Donde sea. Aquí mismo. ¿Dónde vas? Un pelín lejos. Y vamos a esperar a que caiga la noche. Le voy a dar doble clic hasta que se acueste enseguida, ¿vale? Solo puedes dormir por la noche. Ah. Sí. Esto es algo que… Ahora ya está, dormir, dormir, dormir. Y así no aparece ningún mob. Hostia, qué guapo. Ya está. Vale. Genial. Rompo la cama. Deja la cama, si quieres, psycho, así si mueres, apareces aquí. Ah, bueno. Guay, guay. Ahora lo suyo sería crear el portal del nether. ¿Aquí? Por ejemplo, ¿no? Aquí hay bichos, tío, ¿no? No, no debería. Ilumina la zona. Vale. Es raro que salgan bichos del nether, ¿eh? No deberían. Tampoco quiero iluminar mucho, psycho, porque si gastamos las antorchas luego para el nether no tendremos antorchas. Ah, amigo mío. Y si entramos en la fortaleza… Mira, el portal lo vamos a hacer aquí mismo, ¿qué te parece? ¿Cuántas antorchas llevas? Cincuenta y tantas. Voy a coger algo de madera, porque nunca se sabe. Vale. Sí, eso siempre es buena cosa. Luego receta, tú le digo recetas. Ah, porque he cogido la madera esta especial, ¿no? Sí, me imagino que sí. Te dejará hacer, por ejemplo, otro tipo de puertas y ya tenemos aquí un portalete del nether súper majo. ¿Y las semillas se cogen de la rama de los árboles? Sí, cuando se van muriendo, cuando se va secando, van cayendo las semillas. Ah, o sea, que si las parto yo no caen, ¿no? No. Pero mira, los podemos quemar también, mira, psycho. Hostia, ¿qué cargas es? ¿Con qué las quemas? Lo que pasa es que con el mechero, con lo que se ciende el portal del nether. Pero bueno, no se suele expandir mucho. Bueno, pues entonces hemos triunfado. Quiero decir, aquí está el pueblo. Ahora habría que hacer una vuelta rápida por el nether a casa para poder empezar a llevar gente hacia allá. Y entonces en el siguiente capítulo prepararíamos la granja donde nos vamos a meter. Vale, aquí es donde morimos, ¿no? Casi seguro. Buah. Muy probablemente. O sea, entra. Vente conmigo, Saiko. No, pero espérate, ¿cómo que entras? Ponte las cosas, ponte las cosas. Pero te voy a comer. Espérate, espérate, espérate. No, no, tampoco no. Te espero dentro. No, 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 ¿qué haces? Adiós. 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 ¡Rapela! ¡No! Vale, ¿qué tengo que hacer? Vale, vale. Vale, veo la fortaleza. No estamos lejos, ¿eh? A ver coordenadas. Estamos en 173,90. Y aparecimos originalmente en el 5,75. O sea que estamos a 150 bloques. Bueno, 170 bloques más o menos. ¿Del otro portal? Está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Hostia, es que bien, ¿no? ¿Y ahora que te quedan los raíles o algo así? El transporte rápido nos dijo a la gente que le hiciésemos por el techo del nether. Lo cual requeriría subir hasta allí arriba. Pero claro, yo casi que prefiero hacerlo aquí a ras e ir abriendo caminito para buscar el otro portal. ¿Se pueden picar estos bloques? Sí, muy fácilmente. Además, son muy fácilmente picables. Si se puede llamar así. Pero si no, ¿no lo puedes coger? Sí, sí, sí. No, con la pala no me lo daba. Eh, con el pico no. Ah, con el pico sí, es verdad, es que con la pala no te lo daba. Mira, Seiko, pues el objetivo sería ir haciendo un túnel. Vamos a hacer, a tunelar, esto. Vamos a empezar a hacer un túnel por aquí. Así, en este plan. ¿Es para allá? Sí. ¿Pero de 2 o de 3? 157. Hay que llegar hasta 5. De 2, de 2 sobra. ¿De 2? Pues te tengo que seguir, ¿eh? No tengo otra opción. ¿Puedes poner tu antorcha o picar tú? Lo que tú quieras. Si quieres pongo yo antorcha. Vale, pico yo, porque como se está viendo desde mi punto de vista, para que la gente no vea tu culo todo el rato. Vale, voy a poner antorcha, ¿vale? No me dejes solo, tío. No me dejes solo, que esto me da un montón de miedo. No, yo te sigo. Vale. Hostia, esto se pica toda hostia, ¿eh? Sí, se pica. Imagínate el de diamantes como una ametralladora. O sea, en plan… Lleva cuidado. Si aparece lava, aquí corre mucho más que en el mundo normal. A ver, ya me estás acojonando. Si aparece lava, corre hacia atrás. Vale, espérate, espérate. Me voy a poner el cubo justo al lado. Sin gritar a ser posible. No, el cubo no funciona en el Nether. Me cago en la leche, tío. Sí, esto es así. Mira el cubo, te voy a echar a los pies. Mira, mira el cubo. Taiko. Oh. Ya está. Vacío. Vale, vale, vale. Pues atento que si de hecho corre para atrás, tú corre conmigo, ¿eh? Sí. Bueno, como gritarás. Vale, vale, vale. Preparado, ¿eh? Sí. 3, 2, 1. Vale. Sin miedo, sin miedo. Es muy raro que aparezca. De todas formas, te da tiempo. Es muy raro que aparezca, como los diamantes del capítulo anterior. Ostras, pues un poco. Es bastante más común que el tema diamante, ¿eh? Pues sí. Y hay que llegar hasta el alto. Yo te aviso cuando tengas que parar, ¿vale? Vale. Wow, wow, wow. Tú pica, pica. Estoy tensísimo, estoy tensísimo. ¡Eh! ¿Esto qué es? Ah, no, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso es cuarzo, eso es cuarzo. Es para decorar. O sea, en principio te da experiencia, pero es para decorar. Ah, vale, vale. Cuarzo del Nether. Está guapo. Sí, luego para hacer observadores, por ejemplo, y observers y algo más que no recuerdo. Sigo, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh, rapela. Vale, te quedan 100 bloques por picar. ¿100 bloques? Sí. Dios, yo no sé si voy a poner esta tensión durante 100 bloques, eh. Sí, sí que puedes. ¿Tienes un pico tú? Por si se me caga. Sí. Vale. Tengo uno y otro sin tocar. Madre mía, tío. Pero la idea es que se metan aquí en línea recta. La idea es crear luego por aquí una línea de raíles muy larga, por la que lo meteremos en una vagoneta y lo forzaremos a recorrer este camino de vuelta a casa. Lo forzaremos. Lo forzaremos. Lo empujaremos amablemente hasta que hagan lo que nosotros queremos. Creo que voy a picar mejor. Primero la línea de arriba para poder ver lo que hay. Y luego la línea de abajo. Ah, también. También. Me mola tu planteamiento. Quizá debería picar yo una altura más, porque no sé si van a caber aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es esto? Rapela. Tío. Una fortaleza o algo. Ah, vale, a ver. Vale, pues ya estamos dentro de la fortaleza. Claro. Es normal porque... ¿Qué hay bichos, no? Sí, 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 sí. Vale, vale, saco las padas, saco las padas, tío. Estoy a tope, estoy a tope. A ver, quería decir, Psycho, la fortaleza... O sea, es complicada, ¿eh? Lleva la comida muy a mano todo el rato. Ponte el escudo. Oh, lava, 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 lava. Oh, tío, ha habido lava por ahí. Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás. Se nos ha liado la madeja un poco. Ya ha sido culpa mía. Ya me perdonarás. Espérate, voy a tapar el desecho. Es que he picado para hacer un poco más de altura y justo haciendo eso he aparecido. Tío, tío, qué cabrón. No, pues ha habido toda la suerte que no nos ha aparecido en la misma cara, ¿eh? Pues te lo soy diana, ¿eh? Es que tenía ese bloque en la mano, tío. Ostras, pues solo se puede romper con el pico de diamante. Pero serás cabrón. Bueno, da igual. Ahora tenemos que salir sí o sí por el otro lado. No, 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 porque vamos a salir por el portal original, Psycho. Si atravesamos la fortaleza, saldamos por el original. Por eso digo que estamos obligados a atravesar la fortaleza. Claro, acuérdate también que si mueres, aparecerás en el poblado que en el último sitio donde has dormido. No, si es bien, tío. ¿Es bien? Es bien. No creo que sea bien. Pero bueno, vale, venga, va. Te sigo, te sigo, te sigo. Sigo ese culito de metal. Como dice Vender, ¿no? Sigue mi culo metálico. Venga, pico. Y pala. Y vamos a asomarnos, tío. Quiero decir. Con dos cojones. La fortaleza en el nether. Mira, el cofre. En estos cofres suele haber loot. Voy a poner también un pelín de luz por todo. A la derecha, ¿vale, Psycho? Siempre para saber que vamos a evolucionar muy bien. ¿Vale, esto es una bomba rara? Sí, mira. En el cofre, bueno, un par de armaduras de diamante y de oro. Para oro de caballo, tío, ¿en serio? Sí, a veces son un poco chorraditas. Lo cojo y ya está. Vale. Yo me da mucho menos miedo explorar esto contigo que solo, porque solo es la muerte a pellizcos, ¿eh? De hecho… Ah, vale, ese es nuestro túnel. Nada, por aquí no es nada más. Se ha acabado. Sí, espérate, espérate. Esto acaba de empezar. Pero si no hay nada. Sí, 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 sí. Sí que hay, sí. Ya verás. Se está poniendo la música intensa, incluso. Yo no escucho la música, si la tengo desactivada. Ya, pues eso, créeme que te relaja. O sea, te relaja bastante. Porque se pone la música como muy tensa también. ¿Sí? Mira, por aquí bajamos. Vale. ¿Me sigues? Sí, pero me da un poco de Hindói, como se dice en mi tierra. De miedo. Mira, voy a ir iluminando, ¿vale? Para que no perdamos nunca la referencia. ¿Qué es eso que hay abajo, tío? Estos son los… ¿Cómo se llaman? Los… Uy, qué oscuro está esto, tío. Yo no veo nada, ¿eh? Los Netherworld. ¿Nether qué? Sube el brillo a tope, Saiko, para que los suscriptores lo puedan ver. Sí, pero sí, yo creo que está… A ver, opciones, gráficos, brillo claro. ¿Es eso, no? Brillo claro, a ver. Opciones, video settings… Sí, bright, al tope, a la derecha del todo. ¿Y tú ves algo? Bueno, poquico, pero me veo. Vale, pues esto es lo que utilizaremos luego para hacer pociones, el Netherworld. O sea, que lentito voy aquí, ¿o qué es? Sí, eso es la… Mira, si te fijas, no se ve, pero es la Soul Sun. Tiene como caras. Son que están chocos con caras. ¿Qué son? ¿Qué son? ¡Ah! Ha quedado más mal rollo así, ¿eh? Son calaveras, tío, ¿qué dices? Sí, nos vamos a llevar un pelín, porque para algunos mecanismos también sirve, y sobre todo para cultivar el link. ¿Qué te vas a llevar un pelín, psicópata? A ver, yo quiero picar un poco, a ver qué pasa. Es como arena, se coge como si fuese arena. Ah, pues no me sale nueva receta, Nina. No, porque no es para hacer cosas con recetas, sino realmente mecanismos. ¿Arena de almas? Uy, no puedo salir. Sí, 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 Soul Sun. Espérate, te pongo yo aquí un pollete. ¿Un pollete? Vale. O sea, para que te apoyes. Mira, aquí tenemos otro cofre, a ver qué hay. A veces hay diamantes, no suele haber tampoco grandes cosas. Diamantes, tío. ¡Oh, cuidado ahí ya! ¿Qué, qué, qué, qué? No, no, tío, no me asustes, joder. Me asustó tú. Esto de aquí son los blaze. Esto me falta para encantar. Lo recuerdo, lo recuerdo. Pues eso. ¿Cómo mete el cabrón? Zasca. ¡Eh! ¡Eh! ¡No! Vale, esqueletos. Cuidado, otro, 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 otro. Atrás, 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 atrás. Atrás. Adelante, adelante, adelante. ¿Cómo que adelante? Rapela, que el cofre no lo hemos cogido. Da igual, da igual. Va a seguir ahí. Primero matamos y luego volvemos, ¿vale? Alguien detrás. Cuidado, cuidado. Protégete. Sí, otro. Otro blaze. Vamos a por él. Cabrón. Venga, ahí, ahí. Ahí está. Sin miedo. ¡Eh! ¡No! ¡Uy! Te he dado yo, tío. Te he dado a mí, cabrón. Pero ha sido un golpe solo. Te lo juro. Ahí, ahí, ahí. ¡Eh! Cuidado, otro esqueleto. Deja ese. Vamos a volver a por el otro cofre, si quieres. Abre el cofre. ¿Sí? Venga, vale. ¡Oh, ostras, tío! Ábrelo tú, que quiero que lo vean los suscriptores. ¡Hola! Ese cofre es de los mejores que he visto nunca en una fortaleza. Cinco diamantes y un mechero, por si acaso te quedas aquí encerrado. Ahí está. Muy bien pensado. ¡Uf! Vale. ¡Cuidado, que te viene otro! ¡Cuidado! Aquí lo veo. Es que he muerto tantas veces aquí que ya no tengo miedo a morir. ¿Ah, sí? Sí. Así vas. Vale, come. A ver más por el lado. No me han quitado vida. 58, 168. Nos hemos alejado un pelín. Pero bueno, ya que estamos en la fortaleza… El cofre es otro, ¿eh? Creo que sí, vamos a volver a por el otro cofre. Y moraría mucho recorrerla para… ¿Dónde era? Bueno, para explorarla. Y así ya nos la dejamos hecha. Por aquí. ¿A dónde es? Creo que era por aquí. ¿La de esto la estás poniendo tú? Las antorchas, sí. Vale. Creo que era por aquí. Si escucha algo ahí atrás, ¿eh? A ver, ¿hay antorchas por aquí? Sí. Vale, correcto. Aquí estás, aquí estás, aquí estás. Ese cofre. Mira a ver qué tiene. Hay otro cofre ahí, ¿eh? ¡Uy, lo! Dos diamantes. Mira, coge otro. Bueno. No, no, que lo vean. Verdura del nether, verruga del nether. Ah, vale, sí, son la nether ward. Dos diamantes. Perfecto. Y una armadura de caballo de oro también. Sí, otra de oro. Sí, aquí no había mucha cosa en este, la verdad, ¿eh, Psycho? Vale. Vale, vamos a ir entonces, seguimos avanzando. Vale. Me quedan 26 antorchas, tío. Vamos a intentar repartirla, guay. Me está poniendo nervioso. ¿Tú dónde estás? He bajado. Nada, no bajes por aquí, no hay nada interesante. Muere aquí en la galería. Ah, sí. Aquí abajo. Vale, pues, esto ya está listo. ¿Tú pensó? ¡Uy, cuidado, cuidado, cuidado! ¿Qué es eso, qué es eso? Nada. ¡Uy, uy, uy, uy! Un esqueleto, un... Estos son los peores esqueletos, ¿vale? Estos son los... No, ha soltado una cabeza de Wither. No me lo puedo creer, tío. Tuve una pela, he conseguido un progreso por una cabeza. ¿Qué es eso? ¿Detrás tuya la pela? No me lo puedo creer, tío. ¿Sí? ¿Tengo cosas? No, a ver, ¿qué es esto? O sea, el ratio de spawn de ese tipo de cosas es súper bajo, es bajísimo. O sea, nos lo ha dado ya. Con tres de esas podemos invocar al Wither y con eso hacer la Wither Star para hacer la... ¡Ostras, que me muero! Espérate, espérate. ¡No, que me muero! La pela no me dejes sola por la grada de tu madre. Vente, vente aquí. Vamos a respirar un poco, tío. Espera, 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 espera. Están muriendo, están muriendo como campeones. Vale, vale, vale. Tengo que recuperar vida, Saiko. Espérate un segundito, no puedo. ¡Uy! ¿Estás solo? No, ¿como que estoy solo? Sí, sí, vente hacia atrás. No, no, espérate, espérate, espérate. Que lo estoy consiguiendo, lo estoy consiguiendo. Soy un héroe, soy un héroe. Ah, que hay un bicho de fuego al fondo, no lo había visto. ¿Dónde estás? Estás ahí, vale, vale. Claro, ahí está. Justo detrás de ti. ¡Eh, eh, que hay otro, que hay otro! No, 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 no. El escudo te protege, eh. Sí, pero me protege así. ¡Uy! ¡Eh, eh! ¡Que hay otro! ¡Cabrón! Cabrón, socorro, socorro. No pares de comer, Saiko. Vigila la vida y no pares de comer, eh. Vale, me estás matando. Uy, vente, 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 vente a cerrar. Come, come, come. Come, come, dice. Tú no pares de comer. Vale, ya estoy, eh. Vale. ¿Tú estás a topo de vida? Sí. Bueno, casi. Estoy bien. Te gustico. Vale, lo tengo, eh, lo tengo, eh. El escudo te protege del fuego también, eh. Revientalo, revientalo, revientalo. Ahí estamos. ¿No subís? ¿Quién ha disparado el fuego? ¿Quién ha disparado el fuego? No, otro chiquitín de estos. Ah, que disparan fuego. Ehh, juraría que no, pero me parece que sí. Se escuchan disparos, tíos. Nada, nada. De tranqui, be happy. Ay, qué tensión, por Dios. Es que aquí solo mueres. Mira, aquí hay otro al fondo. Vámonos para acá, Saiko, mejor. Vamos a terminar de explorar lo que hemos visto. Eh, hostia, me ha pasado rozando la oreja, chaval. Dios, la música se está poniendo, me está poniendo del hígado, tío. Yo que no tengo música, menos mal. Porque ya lo... ¡Eh, eso que es! Otro bicho, cuidado, 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 cuidado. Come, come. Que no te falte vida, Saiko. Vale, eh. Una, dos. ¡Eh, cae dos, cae dos! Cuidado, no, no, no. Hay otra izquierda, hay otra izquierda que te va a dar. Vale, vale. Que vengan, que vengan. Un arco no habría venido nada mal, eh. ¿Hay dos más? ¡Eh! Me ha dado mierda. Vale, estoy yendo por el otro, eh. Vale, he matado. Hay otro más, hay otro más, hay otro más, hay otro más. Hay otro más. Siempre que no tengas comida, huye, eh. Corre, huye y cúrate. ¡Eh! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Me estás matando! Cabrón, eres tú. Tío, acá aparece de la nada. Qué susto me has dado, tío. Tío, qué tensión, tío. Escucha 38 minutazos. ¿Te parece que lo dejemos aquí? Me duele la barriga, tío. Sí, sí. Me duele la barriga, tío. Por favor, tío, qué tensión la virgen. El nether es así. Esto es lo que hay. Esto es así. El nether es muy poco de tranqui, la verdad. Vale, pues... Vamos a dejarlo aquí. El próximo capítulo irá en el canal de Rapela. Así que ya sabéis, chavales, todo el mundo corriendo. Vaya, a verlo. Cuando luego publicéis Rapela, ¿no? No, ahora mismo. Así que nada, chavales, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Se me está contando un buen like. Suscribiros si no estáis. Nos vemos en el próximo capítulo con el nether y con Rapela. Tened cuidadito. Adiós. 9000 suscríbete. 9000 suscríbete. 9000 suscríbete.